Este es Cristian Iga y está jugando su partido de Rotterdam de la segunda hoy en la cancha 2 de Pascotanis, jugando un durísimo jugador como lo es Mario Mareko el indiscutible número 1 de la categoría en un match interesante, en una guerra de estilos un Mareko que ve, además de buen defensor, buen contragolpeador, hoy está bastante fino en el juego de saque y de red, lo acabamos de ver dos veces ya y un Cristian que tiene poco rueda en circuito, pero sus golpes en profundidad en el juego hacen formular un poco el juego a Mario de otra manera ahí va, es jugado, invertido ese drive lo desplaza y Mario comete ese error ya mismo leen tres comillas, una forzada porque tuvo más pinta de forzada que Pecos la bola se le va a Mareko, bien cobrada por Cristian tenía con tranquilidad Mario para golear y se le escapa estamos en Pascotanis, está la cancha 2 del club donde el partido entre estos dos jugadores se lleva a cabo mientras que en Tigren en la web se está jugando el abierto de Acapulco, el torneo de dobles formato que debuta en circuito tenis en la modalidad weekend, exclusivo weekend dobles allá en Tigre ya cerró la categoría D va la C en ese camino perdón, la B en ese camino y la A en un ratito que ya está comenzando ahí y jugando, mañana la C y mañana los mixtos y las damas, las chicas también que entre las 2 y las 5 de la tarde están jugando estos muchachos no les va el doble, están acá jugando el single Rotterdam pegándole a la pelota fiel al estilo de la categoría segunda el segundo largo por poco ahí juega corto ahora lo abre y vuelve el invertido profundo una lástima porque Chris lo llevaba muy bien el tanto se le va con ese error punto que tenía casi casi que ganado pero bueno, cuanto Mareko pasa eso hay que ganarlo una y mil veces buen servicio, buena contrapierna y Mareko que avanza muy bien jugando este match y aquí entonces nos vamos en Pascotenis para www.circuitotenis.com con ustedes Leandro Ferral ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!